Cambio de gimnasia, Nico de los Santos a la cancha, que le mando un saludo muy grande a su familia. Se va Sebastián Festa al banco. Se me ha enojado, ¿eh, Paco? Scales, para acá, para allá, no pudo encontrar el hueco. De los Santos de faja, bárbaro el pase para Scales. Recupera el mismo Gervo Zabukovec. Abierto para de los Santos. Rompe de los Santos. Prueba para dos. Hay falta. Le van a marcar la falta al número 20 a Zaglietti. Será la primera de él, la cuarta... No, su equipo ya estaba en penalización, perdón. Después de la faja que se tiró en esa zona, ya merece tener puntos a su favor de los Santos. Hay que tirarse una faja ahí, en este momento, ¿eh? El claro corto para Nicolás de los Santos. Adentro, el primero. Primero para él. Otra opción más para el pibe de gimnasia de Comodoro. De los Santos. Mucho suspenso, que no. El rebote dividido. Cavaco que se lo regala a Cocha. Prueba con tablero. No, directo. Y es doble. 18 es el goleador. Viene desde el banco. Tiró para hacer 26. Se mantienen en cancha en este inicio de los Santos y Zabukovic, ¿verdad? Sí, sí. Ahí recibe justamente Jerbong Scales. Afuera con dificultad para los Santos. Rompe hacia adentro. Intentó jugar para Scales. Macieri la tiene de los Santos. Salta a Zaglietti. Le comete falta, Nico. Sí, señor. La falta de Marco Zaglietti. Es la segunda de él. Tirar a la línea de tiros libres, Nicolás de los Santos. La indicación del Tola Cadillac para con Zaglietti. El plano corto para de los Santos. Largo el primer lanzamiento. Hay uno más. Para el pibe de gimnasia de Comodoro. De los Santos adentro. Llamado de la mesa de control. Y el doble. Lujoso lo de Keis. Desde el robo, la concepción y la definición de la zona. Y recupera de los Santos. Juega con Moldú. Último señor. Nico de los Santos. Ingresa. Se va para con esto. Nico de los Santos citado para el seleccionado juvenil. Sí. También Morales. El plantel de gimnasia de Grima de Comodoro. El lungo nacido de antierro. El rebote de Barberi. Tercero. De los Santos. Se tienta pero se frena Nico. Ahí está el preseleccionado juvenil. Buenil va a jugar en San Antonio. En Texas. Nueve pérdidas. Comodoro este cuarto. El pase interno iba para Zaglieta. Intercepta Nico de los Santos que frena el juego. Juega con Paco Festa. Marcado por Martín. Ha quedado match point en la serie. Gimnasia de Comodoro. Intercepta de los Santos. Sube picando. Festa. Doble marca para él. El pase largo para de los Santos. Se va para adentro. Con Pablero y doble de Nico. Primeros dos. El próximo domingo a las 10 de la noche. Esta vez no está parado en el parque de juego. Pero si estira un poco las piernas con los piecitos. Llega a tocar el borde del campo de juego. Encargado de la información, la estadística, la trastienda. En esta transmisión de básquet en vivo con final de campeonato. Al señor Fabián Pérez. David Juan Martín. Estamos Martín jugando con Zaglieta. Y la marca es de Nico de los Santos. Comodoro desercionado juvenil. Hay falta. Tomó de la comisión. Abierto para de los Santos. Amaga y arranca. De los Santos. Moldú. Ahí no. De la Patagonia. El campeón es verde. El campeón es gimnasia. Ruge el viento en Comodoro. Grita campeón. El chín que se sonrió.